Yo nací hace 91 años, así que no estoy muy acostumbrada con la tecnología de hoy en día. Si llegan a perder mi audio hoy, allá atrás, yo hablo fuerte. Debido a que este es un festival de semillas, me inspiré bastante anoche. Yo creo mucho en las semillas. Tengo unos siete niños y mis hijas Victoria y Savannah están aquí conmigo hoy. Pero quisiera poder darles a ustedes una bendición, una bendición de nuestra gente, de cómo saludamos a las personas, y me enseñaron esto de compañera de mi abuela, que a su creado les dé un buen día. Era muy importante en nuestra cultura, con las hierbas y las plantas, y con el respeto de las semillas particularmente. Hoy voy a comenzar esta charla con un pequeño poema que escribí anoche. La abuela me dio a mí una lata de café especial llena de distintas cosas, con joyas rotas, anillos viejos, botones viejos, y encontré ahí un hilo, y puse los botones y las joyas. Habían dos pequeños paquetes de papeles con semillas planas. Le pregunté a ella si podía yo sembrarlas, y ella dijo que sí, por supuesto. Las sangré, las jugué, y las vivía casi diariamente. Una planta, pirámide, el mes de mayo. Hoy están los halcones ahí en todas partes de la tierra. Son de colores bellos, y los recojo, y los arreglo, y preparo tarjetas especiales. Y escribí eso ahí para ustedes hoy. Tenemos muchas charlas, ya que yo no pertenezco a la tecnología. Yo no trabajo con las computadoras. Apenas utilizo un celular, y siempre colgo a las personas, y puedo hablar bien. El cerebrón funciona con la mente. Me siguen a la moza, en casa, hace 91 años. Y esa casa continuó estando ahí. Durante la guerra, nos mudamos a pueblo, y más tarde hasta California. Estuve ahí por todas partes. En 1964, regresamos a San Luis Colorado. San Luis Colorado. Es el establecimiento, el pueblo más antiguo de todo Colorado. Naturalmente, yo vivo en una casa de 103 años. Mi casa de dos pisos de adobo, de mi abuela. Aún tiene esa firma de la abuela. La abuela tiene cosas en todas partes de la casa. Y a veces, yo descubro unas cosas de su recuerdo. Debido a que en una casa de adobo, y una de las cosas que la abuela tenía, era una pequeña cocina, una ventana en la cocina. Ella era una mujer pequeña, chaparra, y las casas eran más chicas ahí. Mi tío era el carpintero. Y una de las cosas que ella siempre tenía, eran... Ella reciclaba. Ella era la primera persona que comenzó a reciclar. Ella reciclaba todo, honestamente. Tratábamos el agua como si fuera el oro. Pero si tú bebías el agua y dejabas un poco, ella decía que fuera a regar la planta en la ventana. Así de preciosa era el agua. Y debemos acordarnos de esa preciosidad. Y ella trapeaba el piso. Ella tenía una palanca que iba luego al lav house, atrás, para el baño. Y lo importante de eso es que ella creía mucho en cuidar las plantas. Porque mi padre, Raimundo Gallegos, era un agricultor. Él tenía creces en el área de San Luis. Y ahí cultivábamos nuestros propios alimentos. La mayoría de nuestros alimentos. Y los compartíamos con demás personas. Pero la abuela tenía una ventana con todas las hierbas. Tal vez se encuentran mazanias, camomín, mazanias, romero, rosemary. Pero el romero no era una planta silvestre. A veces las que venían a entregarse a México, que traían semillas europeas en la zona. Y creo que muchos de esos se convirtieron en semillas que se hicieron silvestres. Y se alimentaron las hierbas de las personas. Y por eso están con la costilla. Ella siempre tenía menta para el estómago. Menta para otras cosas. Siempre tenía ella manzanilla. Siempre tenía cosas silvestres plantas. Pero primariamente ya estaba en la yarda. Y yo he enlistado algunas de las cosas que utilizábamos. Y que continuamos utilizando. Hoy, una de las hierbas que han estado en uso cultural ha sido... Yo preparo el tincture. Llamada Rochal. Tenemos a Rochal de la Sierra. Rochal de la Sierra. Rochal de la Campo. Rochal de la Sierra. Nauta Rochal. Es una hierba muy costosa. Para comprar en una tienda de hierbas. Y está siendo protegida. Hace unos años... Fuimos a la Universidad de New Mexico. En ciertas áreas para asegurarnos de que estuviese siendo protegido. De que las hierbas no estén siendo quitadas. Egoístamente. Tenemos que tener mucha cautela con esa práctica. Porque debemos atraer la semilla en la raíz como un oro. ¿Cuál es el nombre de la planta otra vez? Rochal. Rochal. Porque si no, estarían ustedes yendo ahí a recogerlo. El punto de eso es de que los protegemos. En San Luis donde yo vivo. Están en todas partes. Surge de una pared de Rochal de Campo. La raíz que tiene es enorme. Hay que tomarla hecha para quitarla, cortarla y limpiarla. Y para secarla o utilizarla por cualquier propósito. La raíz que se protege es muy angosta. Y pronto aquí tengo una pequeña muestra. Pero es más potente. La raíz grande no tiene la misma energía que tiene la pequeña angosta raíz. Por eso es que debe ser protegida. Eso es algo que todos tienen en sus hogares. Yo dormí en mi iglesia. Le dormí en esa raíz. Y ellos pueden darle una ordenación ahí. Pero en contra de dos o tres notas ayudan con la situación. Pueden ponerla en una herida. Pueden ponerla en agua hervida para beberla. Pueden desarmar su garganta. Y también pueden utilizar las semillas, la hoja para la cocina. Y hay maneras para poder observar eso. Y eso. Una de las cosas que más se utilizan en la mitad. Colella, la opacomet. Y disfruta la elevación, la altura, la altitud. También tenemos hierobono, GERB. Lo cual, eso es una membra. Tenemos ahí algunos pirámides. Mientras que se utilizan en el valle. Algunas de las otras hierbas que tenemos. Tenemos varias que están aquí enumeradas. Las he hecho yo en español y en inglés. Y luego, también, en la descripción, el uso que tienen. Hay muy buena literatura, buenos libros en esto. Yo escribí un libro. Mi libro tiene más que van con mis nietos y bisnietos. Por eso yo escribo pequeñas historias. Y utilizo las hierbas. Por ejemplo, tengo una, las diez bocas. Así es, bocas. Es una, es mi libro de bocas. Porque, es una historia de un niño que se, se hizo, creció con diez años. Se dio la historia. Y creé una historia para un, para, ah, una historia para los niños. Catnip de Nevada es lo que utilizamos para irnos a dormir. Y eso era un té, una bebida que ha llegado cuando nuestros niños estaban enfermos. Y se les daba a ellos un té de envergada. Y con eso, luego, haremos una pequeña sesión de la magia. Preparamos una poesía que no me gustaba a mí. El poema que decía eso. Y, sana quiere decir no sanarse. Que, bueno, porque si no se sanó uno hoy, se sanará mañana. Y le poníamos un poco de diversión dentro del saneamiento con esos niños. Por si tenían una herida, le dábamos esa bendición. Y esa era la manera en la que las personas hacían las cosas. De manera simples y humildes. Y no a nivel costoso. No había químicos de Walmart o de otras corporaciones. Si uno tenía un dolor de cabeza. Tal vez uno le grababa vinagre. Y papas peladas. La cáscara de papa. Y la ponía en la cabeza. Y se deshacía de los dolores de cabeza. Yo sufría previamente de dolores del cuello. Y me acuerdo que la abuela ponía eso en el cuello. Y es una práctica simple de la naturaleza. Y las plantas nos dan tantas cosas. Disfruto. Están aquí. Están viendo lo que está aquí. Antes de la primavera. No únicamente disfrutamos eso. Pero también seguimos el saneamiento. De misiones. Y buenas cosas como jalea. Adiamos el culto de silvestres. Yo preparo mucho esto para mi iglesia. Tenemos una llamada capulín. Chow cherry. Que prepara una gran jalea o jarabe. También herríamos las secas. Las capulín se dan los tés de cimiento. Ya que eso les da fortaleza a las mujeres. Y también me ayuda a cromar a los esposos. Y eso aún. Continúa siendo utilizados. Y manzalina. Camomune. Otra de las cosas. También tenemos rosier. Los llamamos los riquíos botones. Chumper. 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 Me gusta a mi sacarlo. Mezclarlo con yebabuena. Y muchas hierbas. Y. Lo guardado en una jarra para. Los. Los fríos. O las grifas de invierno. Buen sanamiento. Tiene vitamina C. Y. Electrolitas. Y. Es. Muy popular en el valle. Las personas estudian que tenemos. Chow cherry. Y. Van a la. Y en la. En la iglesia de sangre cristo. Yo. Les doy a ellos porque les da algo para hacer. Y. Las mantiene. En. Y. Los niños. Disfrutan eso. Cuando ellos vienen. Ellos ven arriba. Mientras tenemos una caca. Mis nietos. Y ellos descubren. Las salidas que yo preparo. Varias salias. Pero esas son. Muy populares. Entonces las plantas nos dan. Nosotros. Alimentos. Medicina. Ah. Disfruto. Y. Y yo soy muy creativa y me gustan mezclar cosas. Bueno, para papurí, aquí en el verano, todos pensaron, papurí, justamente significa no para pudrirse, pero luego se seca y se convierte en algo con buena fragancia, es muy bello. Y aún pueden ver el verano en las hojas, ahí. También, debido a que ellos también trabajan con los niños, y yo enseñé a pequeños porqueros y porqueras, a todos tipos de niños. Y tuve que, tuve un grupo ahí en el Fork, en el área Fork Garden, quienes ven todos los años, y yo les enseño sobre las hierbas. Pero ellos querían algo para llevarse a sus casas, las madres, y ya que yo reciclo como en la abuela, no puedo expresar de nada. Mis niños vienen y tiran todas las cosas. Y aquí tengo pequeños caracoles. Y luego le puse un imán, esto. Obtuve algunas botellas. Estapas de las botellas, y luego les doy la hierba que les gustan, las hierbas que ellos disfrutan. Por ejemplo, la semilla de champi. Y también preparamos collares. Estas son, los receptores. No únicamente, la naturaleza, al darle medicinas, disfruto de alimentos y diversión. Pero también los niños fueron a la casa. Y ya se tuve a dos de las madres que me escribieron que, eso fue, me llevaron en el bello. Como esta semilla tiene ese propósito, la planta hace lo otro. Y ellos se llevaron un pequeño obsequio con ellos. Los niños disfrutan mucho ahí, en el pasatiempo de las plantas. Y se les puede enseñar a ellos a que sean respetuosos. Para no quitar plantas. Yo he visto a niños que han hecho eso. Y eso es un gran problema. Porque las semillas, asistemos bancos de semillas para proteger las semillas. Y es importante que cuidemos mucho a las semillas. Me imagino que la abuela, yo he tenido varias paquetas. Pero los holy hawks están en todas partes de la hierba. Y creo que nosotros aquí, mis alberan las semillas aquí. Aunque no me acuerdo. Pero no únicamente nos dan un buen tiempo. Nos dan placer las semillas. También nos dan medicinas. Y se está protegiéndose de distintas maneras. Porque hemos encontrado que varios químicos están causando alergias. Están causando distintas situaciones. Y entonces es muy importante. Bueno, particularmente ya que yo soy una persona mayor. Yo tengo mucha cautela con cualquier químico que yo consuma. Ya que mi cuerpo no se ha consumado. Yo vivo la vida antigua. En California hay todo tipo de plantas. Vivimos en San Francisco. Y también yo viví en Japón por dos años. Y entonces yo pude conocer a las personas que utilizan las plantas en todas partes del mundo. De distintas maneras. Y debemos aprender cómo respetar y a mantener, continuar haciendo esto. Para poner una pequeña planta en un rincón en sus yardas. Para cultivar y preservar sus propios alimentos y medicinas. Es bueno ir y moverse. Yo trato de animar a los niños. Yo enseño una clase religiosa. Y parte de lo que yo hago. Yo les doy a ellos un pequeño abuso de romero. De rosemary. En el invernadero de adobo. Y ahí reciclamos. Entonces yo siempre estoy ahí. Cuatro menos plantas para preparar romero. Ya que el romero es un buen sanador. Que ayuda a purificar y limpiar. Es bueno para el cerebro. Yo consumo un vaso de café. Todos los días. Y aprendí a hacer tal vez un manual inglés. Es importante respetar. Todos los tipos de. Cosas en el mundo. Ya que todos tienen ángel para ofrecer. Lo importante. Es no hacer pruebas y error. Siempre hay que. Verificar con un doctor. Cuando uno está consumiendo hierbas. Porque son muy buenas. Para monitorear. Esos efectos. Cuando yo era más joven. Y luego que me gradué de la escuela secundaria. Yo no pude. Ir a la universidad. Porque te vi el pago. Pero quería ir a ser doctora. Para ir a países. Otros países internacionales. Y a salvar a los niños. Y salvar al mundo. En vez. Me ofrecieron una licencia. Para convertirme en una. Por medio. Voluntario de trabajo. En todos los días. En San Francisco. Y luego se me dio a mí la opción. Y yo tomé la clase. Para convertirme en una. Una líder. De vocación. Licenciada. Lo cual practiqué por varios años. Así que mudé al Valle. De San Luis. Luego trabajé con. Las personas de comportamiento. Del Center. Y trabajé por siete años con ellos. Entonces. Tengo una buena idea ahí. Los pacientes. Parece que no están. Todo el tiempo. Estancados. Y comenzamos a hacer. Cosas alternativas. Tuvimos un programa. De tratamiento diario. Y los llevamos a ellos afuera. Para caminar. Y recogíamos el IT. Los gelitos. Es como. Es como un oro para nosotros. Porque. Esas espinacas. Al silvestre. Algunas personas. Llaman a una hierba. Pero es un. Muy buen. Cultivo para consumir. Lo cosechamos. Y luego la abuela. Ponía una. Una sábana arriba. Las recogíamos. Y las lavamos. Luego las sacamos. Para el invierno. Están almacenadas. En. Bolsas grandes. De. De. Harina para el invierno. Y yo escribí una historia. Para un libro. Que se escribió en San Luis. Y. Que litera. El cuarto. Cordero. Es muy alto. En vitamina C. Es bueno. En consumo. Y por eso. Siempre ponemos chile ahí. Para darle un. Mejor sabor. Y es muy delicioso. Con las. Los fijoles. De bolitas. Y ese. Alimento. Es muy importante. Sobrevivimos ahí. En tener. Esa. Buena manera. Para consumir. Esos. Artículos. Y también. Había. Flores de leones. En todas partes. Y de hecho. Allí. Tenían. Una de las paradas. Llamada. Chicorish. Lo cual. Ellos. Julían. Y preparaban café. El café del día. Antes de que. Se llamamos café. Arias como. Brasil. También teníamos. Los cultivos verdes. Venedores en el. En el grano. Me acuerdo que la abuela tenía un. Un plato ahí. Con agua de hielo. Que sacábamos de. La llave atrás. Con la pompo. Y. Las verdes. Y los. Flores de leones. Dientes de león. Frutaban a hielo. No. Tuvíamos. Todas esas. Y besos. Teníamos. No. Aceite y vinagre. Las cosas buenas. También se ponemos. Un poco de. Ajo. En eso. Y ahí teníamos. Buenas. Comidas. Y todas esas. Pazas. Comienzan a. Regresar a las mientes. Creo que mis hijos. Han sido. No. Criados con eso. Siempre usamos. Las ensaladas. Y nosotros. Consumíamos. Las. Lampas. Silvestres. Las. Wallships. La rosa. No solo. Se convirtieron en. Jalea. Pero también. Tuvieron. Varios otros propósitos. Pequeños placeres. Y pequeñas artes. Y había. Varios maneras. Para poder utilizarlas. Y aquí. Vemos. El pequeño cursor. Este. Viene de una de mis historias. De las diez. Bocas. Y él tenía. Este ratón. Tenía diez. Porque. Se. Le metieron problemas. Y yo te enseñé. Con pequeños. Animales. Y plantas. Los. Comportamientos. De los niños. Y este pequeño ratón. Se metió. Una despensa. Y. Tiró. La canela. ¿Sabes? Y luego. Tiró. La harina. Y la maravilla. Y. Descubrió. Una pequeña. Un pequeño. Un ratón. De la lata. Y eso fue una parte de mi historia. Porque a veces. Si están. En los ahí. De catnip. De la mano. Yo decidí preparar. De la lata. Y. Cultivar. Y me va a catnip. Lo cual también. Es un buen. Servitivo. Para los niños. El té. Y. Cuando no están. Teniendo un buen sueño. Se les puede dar ese té. Y el pequeño ratón. Reacciona. Distinto. En el ratón. Porque ellos. Obviamente. Tienen. Tomando un efecto. Y comienzan a enlocacerse. Creo que yo invité el ratón. Debido a mi. Temor por los ratones. Aunque yo he escrito. Muy bien de ellos. No me encantan mucho los ratones. Les tengo miedo. Y. Es actualmente. En San Francisco. Siempre que venían. Los barcos. Al puerto. Ahí yo me acuerdo de las ratas. Y creo que ahí viene. Mi tema. Con los ratones. Trato yo. De disfrutar en eso. Haciéndolo a él. De un Edwe. En la historia. Con esa nevada. Yo soy una persona. Que. Disfruto mucho. Dentro de las familias. Tengo un pequeño gato. Que vino a mi casa. Lo llamo. Dusty. Y. Yo leí. En el periodico. Un día. Que había un gato. Que estaba. Estaba perdido en blanco. Y ese gato. Lo llamo. El gato de 300 dólares. Porque él. Ellos pronunciaron. Que él. Había. Estaba perdido. Y que había un premio. De 300 dólares. Pero resulta. Que no era él. Es un gato. Con el coche. Que todavía se ha convertido. En mi gato. Entonces todos los días. Él está ahí. Y yo tengo. Un placer con él. Las cosas que me gusta. Ni hacer. Es alimentar. Las aves. Y no puedo desperdiciar. Nada. Y yo siempre. Encuentro. Mónima. Para utilizarlo. Otra vez. Mi vecino. Tenía. Tantas manzanas. Pero. Imagínate. Que se quedaban. Las. En el piso. Yo fui. Las recogí. Y hay varios. Caballos. Ahí. En la. Y yo les llevo. Las manzanas. A los caballos. Y luego. Las piqué. Y preparo. Cosas para las aves. Porque es lindo. Y tiene un buen. Olor. Y de hecho. Yo. Te he parado. Tenía. Una ropa. Y canela. Lo cual. Te he parado. Un gran. Palo. Ahí. Para. Para. Algo. Una astilla. O algo. Parecido a eso. Yo también. Soy voluntaria. En. Tienda de la iglesia. A veces. Se agrandan. Demasiadas. Y yo. Preparé. Una de las. Tarlas. En un rosario. Para. Poder hacer eso. Con. Un aspecto religioso. Y yo. Descubro. Eso para todo. No sé. Si ha acontecido. O sea. Negativo. O positivo. Pero bueno. Debido a que. Disfruto yo. De las hierbas. Todas las hierbas. Me fascinan. Y me parece que. Todos los días. Hasta. Hoy en día. Mi edad. Continúa. Teniendo. Hay cientos de libros. Y una de las personas. Que. 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 Estudiar las cosas. En el valle. Es. Michael Moore. No el político. Michael Moore. Es el. Quien escribió. Fue. Cuatro. En. Que. Viajó. En. Cuatro. Venden ahí. Yendo. Y. Por varios años. Estoy haciendo. Un pequeño rastreo de eso. Lo cual lleva a las personas. A las ciertas áreas. Que no son privadas. Y. Podemos ahí aprender. En cada nivel. Porque las cosas. Crecen en distintos niveles. Y. Únicamente van a encontrarlas. Además que una haya escapado. Y haya servido. Si. Mira. Por la ventana. Aquí en la habitación. Estaba lleno. Ahí. De sage. Brash. Sage. Hay buenos. Y no buenos. Tenemos. Un sage culinario. Lo cual cultiva. Con distintas variedades. Lo cual es bueno. Pero aquí en el valle. A términos de los nativos. Mientras venimos ahí. Cuando veníamos españoles. Y los europeos. Aprendimos. De los nativos. Lo que ya estaba ocurriendo. Y lo que era bueno. Ahí. Estánían chamizos. O las sages. Que se utilizaban para distintas cosas. Había uno que llamábamos. Caizor giliano. Un. Chamizo giliano. Muy fragante. Y un día de lluvia. Claran olas. La nariz. Y el espíritu. También se usó. Pero al mejor espíritu. Algunas protecciones. Tienen que hacerse con las hierbas. Contienen cosas. Que. De otra manera. No serían buenas. Con sus medicamentos. Y es una buena idea. Siempre. Poder. Dejar saber. A ese doctor. Que están. Consumiendo. Más anilla. O otro. Producto. Porque ellos necesitan saber. Sobre. Esas cosas. Pero la mayoría. De las que. Probablemente. Hay algunas básicas. Que. Nosotros. Realmente. Somos buenos. En. Identificar. Producen. A las personas. Tienen alergias. O. Sus sistemas. No son tan fuertes. Como estaban. Previamente. Las alergias. Tienen gran efecto. Y no quieren. Que tengan eso. Pero uno puede. Vivir la cosa. En su propio jardín. Su propia ventana. Como la hacía mi abuela. Su ventana. Era un jardín. Y yo me acuerdo. Los teláneos. Que ya no. No crecen aquí. Pero de alguna manera. Alguien le vio a ella. Una semilla una vez. Y me acuerdo. El uranio rojo. Que fluía ahí. Fuera de la ventana. Y yo tengo el uranio. Ahí también. Una mía. Mi mía. Recientemente me dio. Una pequeña. Pieza de. Rosado. Así que ahora tengo. La versión rosada. Y en los días antiguos. Uno visitaba. A su familia. O a su amigo. Y ellos. Vean algo que. Crecía ahí. Con. La ventana. Encien. Que veían algún. Un pedazo de tonia. Para comenzar la planta. Y nosotros. Compartíamos. Compartíamos la planta. Y esa es la razón. Por la cual. Continuar. Están aquí. Y luego. Tuvieron semillas. Dejadas como. Un poema. Y pueden ahí. Pueden infiltrarse. A la yarda. A otra persona. Por eso. Tenemos que. En la autoridad. Que entra la yarda. Como. En metal. Pero que es buena. Medicina. Lotería. Yo de hecho. Lo he utilizado. En. Baños. Herbales. Que he tomado. Pero debe ser secado. Y cultivado ahí. Pero es un buen sonador de red. Mezclado con estas cosas. Pero en la primavera. Era común. Mientras los hombres iban. A buscar leña. Porque las personas quemaban al niño. Ellos se encontraban. En lo que. Estaba ahí. Creciendo. Justamente mezclado con. Rosehead. Y deben tener mucha cautela. Porque. Mezcenderon. Mezcender. Que nos matará. Pero. Puede de hecho. Para no las imarles. Y arruirlos. Ellos. Lo arregladaban. Fresco. Y yo pongo. Guantes. Y. Como científica. Ahí con. La bolsa. Lo recojo. Con el chalotero. Le pongo en la bolsa. Para que la semilla. Baje. Pero quieren que la semilla. Venga. En todas partes. Lo llevaba. Que pica. Y parece. Una monomenta. Pero. Lo que ellos. Lo arruían. Lo arruían. Y era una monotónica. Un monte de. Una vez. Que le daba energía. Limpiaba. Todo el cuerpo. Y era muy bueno. Entonces. Nosotros. Aún continuamos. Disalmoneso. En el condado de costilla. En las dos montañas. Esta es un intermezclado. Con. Rosehead. Me acuerdo. Que unas trajas. De condado. Y una vez. Dijo. Señora. Me pico. Con. Poison milk. Yo dije. Que. No había. Poison milk. Y dije. No. Fue un miedo. Lo que les pico. Y les di. Un poco. De crema. Calántica. Para poner. Y. Tenemos. Que tener cautela. Parece. Ser algo. Pero. La identificación. Y ahí. Es donde. La razón. La razón por la cual. El salida caminada. Es bueno. Porque uno lo puede ver ahí. En ciertas etapas. Puede verlo cuando se muere. Y. Con eso. Cuál es un sonador. Es bueno para los sentidos. Y los ayuda a relajarse. Y. También. Con mucha frecuencia. Se utilizaba. Con los bebés. Los bebés. Y. Dice que sí. Dice que sí. Y subí arriba. A la farmacia que tengo. Y tenía cajas. Y jajas. Empaquetadas. Con mucha cartela. Que yo había ahorrado. Y ahí. Se quita el polero. Lo envié. A ellos. Y preparar. Para darle el agua. Para los bebés. En esa sección. Entonces. Si la enfermera. En el condado. Se había recogido esto. Esto que se había. Guardado. Y que no se lo ha gestado. Lo único que les. Mencionaré. Otra vez. Es que. Miren. Y avisen. Lo que están. Recogiendo. Es importante. Es importante. Usar guantes. Cuando sea posible. Siempre es bueno. Tener. Esos guantes. De pasos. Si tenemos. Ya preparados. Hoy en día. Para estar seguras. Y luego. No miren. Tengo tanto. Miren. Es que dejan. Estos. Unas semillas. Porque no van a quedarnos. Estar. Dirulando. Semillas. En estas llardas. Lo que vuelan. Se meten en el adorno. Sal. 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 Sal del techo. La semilla. Debe ser honrada. La semilla. Es muy preciosa. Es muy preciosa. Piensen. Piensen sobre. Si mañana. Si no tuviéramos semillas. En el mes. Pensan. Las. Para sembrar. Papas. Lechuga. Frijoles. Piensen en eso. Es importante honrar sus semillas. Y observar sus semillas. Pero. Siembran más. Y ahorranlas. En pequeños lugares. Entonces. Los dejo. No. A ustedes van a hacer un mensaje. Y. Solo para dejarles saber. Que. Hay varias cosas. Que. Preparamos eso. Y aprendemos a. Ser seguros. Con la protección. Y con. Es importante recoger el libro. Y hacerse acuerdos. Es el mismo tiempo. Del bienestar que tiene esta planta. Ok. Y. Y. Creo que. El nuevo sistema. Me encanta. Miren. Lo puedo inventar. Los libros. Porque. Ahí es donde. Vienen. Las otras cosas. Que pueden traer. Y. Es un mal acorde. Todo bien. Eso. Así que. Disfruten. Mucho. La fiesta. La conferencia de. Semillas. Y. Cuéntanos. Que van a estar. Servir. Rendiendo. Vamos a estar. Veniendo. Buenos días. De aquí. De Poppery. Y. Mi hija. Victoria. Es el San. Es el San. Es una. Enfermera. Registrada. Quien trabaja. En el Z. Del. 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 Por años. Ya está. Jubilada. Victoria. Era muy conocida. En Taos. Ella prepara. Arte. Muy fabulosa. En esta área. Prepara. Historias. Para mí. La abuela. Con todos los niños. Grandes. Trabajos. Y. Tenernos ahí. Hemos hecho. Nuestra familia. Familia. Y. Mi bisabuela. San. Y. Nasono. La reserva. Y. Esperas. Empaté. Y. Creo que. Mi. 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 Nativo. El. Mi. Al igual. Con. Mi. Gen. Hispano. Nada. Va a ser bendición. Es una bendición. Saber. Es una bendición. Poder compartir. Y. Les agradezco. Mucho. Escuchar a esta señora. Es una bendición. 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 Es una bendición.